y sin esperanzas. Actualmente, la eutanasia es legal en Países Bajos para niños mayores de 12 años bajo consentimiento obligatorio del paciente y sus padres. También está permitido en bebés menores de un año bajo el consentimiento de los padres. Pero no existe legislación para enfermos terminales entre 1 y 12 años. Esta situación ha provocado controversias y meses de debate dentro de la coalición gubernamental. La reforma implicaría que los doctores no enfrenten cargos legales por practicar una eutanasia previamente aprobada a un niño en este rango de edad. Al igual que con los mayores de 12 años, se necesitará consentimiento de los padres para practicar la eutanasia y al menos dos doctores deben estar de acuerdo en realizar el procedimiento. Para el universo al día, Cris Ramírez.